Sin duda que ya se explicó muy bien aquí por Alfonso y por Sergio Marcelino en relación a los objetivos que tenemos. Primeramente es reiterarles que están en su casa, que Colima, ustedes muchos viven en Colima, viven en Manzanillo, pues en nuestro estado, algunos también que nos acompañan de otras entidades federativas, les damos la más cordial de las bienvenidas. Queremos que se lleven lo mejor que tenemos los colimenses, que es nuestra amabilidad, que es nuestra atención y desde luego nuestra hospitalidad. A todos los que nos visitan, que se sientan pues como en casa, que tengan la plena seguridad que el gobierno del estado y los promotores de este torneo vamos a hacer todo lo posible porque estén de la mejor manera atendidos. Adicionalmente decirles que con esto queremos simbolizar un nuevo despliegue, un nuevo esfuerzo de la iniciativa privada y del gobierno del estado para generar mejores condiciones para atraer turismo. Y el golf, como bien lo dijo el secretario y lo dijo Alfonso, también es una forma de atraer turismo. Tenga la plena seguridad pues que estoy seguro por parte del gobierno que se van a cumplir los objetivos de este torneo. Y que sí, como se ha hecho un gran esfuerzo desde hace ya varios meses para la consolidación de este día, esperemos que todo salga muy bien y que el próximo año y que los siguientes años, no nada más los que me restan como gobernador, que son tres y medio, sino todo lo que corresponda a los años subsiguientes, sigamos teniendo el apoyo, la confianza de ustedes y sobre todo la sinergia entre quienes gustan de este deporte y el gobierno del estado para seguir generando expectativas de realización de este torneo. Me considero no conocedor de este deporte, a pesar de que soy deportista, debo confesarlo. Así es que una disculpa adelantada por si ven que le pego muy mal a la pelota. Así es, ya saben que no practico el golf. Nuestro representante aquí va a ser el señor secretario general de gobierno. Le he dado la instrucción nada más de que se lleve la Mitsubishi y no hay ningún problema con los demás premios. Así es que, señor secretario, ojalá y si se la lleva la pueda donar para que sea en alguno de los participantes. Sí, porque si no van a decir que hubo ahí mano negra y no tampoco. Lo que queremos es que de verdad se diviertan. Que ojalá y a quienes les acompañe, su familia, las actividades recreativas a la par del torneo sean de todo su agrado y que sientan pues que Colima lo recibe con los brazos abiertos. Que aquí nos estaremos esforzando hoy y siempre porque su estadía sea placentera. A todos los patrocinadores, de verdad muchísimas gracias. Sin su aporte económico, sin su apoyo en la publicidad, no fuera posible este torneo. Solamente así, conjuntando esfuerzos, es como podemos hacer grandes eventos y yo estoy seguro que este es el inicio de un gran evento que en los próximos años identificará a Manzanillo, identificará a nuestro estado. Y sin duda, estamos conscientes que estamos peleando por un espacio. Ojalá y lo logramos y que este sea un torneo en la escala nacional e internacional para el beneficio de todos ustedes como deportistas, pero también para el beneficio de nuestro estado y nuestra gente a través de generar mayor atracción de turismo y con ello los empleos que todavía hacen falta en nuestro estado. Por su atención, por su participación y por todo lo que nos han aportado, de verdad, muchísimas gracias. No sé si también en el golf como en otros deportes también la suerte cuente, pero si es así, que gane el mejor y el que más suerte tenga el día de hoy y el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención y gracias por su participación. ¡Gracias por su participación! 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 con una mano no se podrá no, no, no no, no, pero esto es con una bola a ver con los vidrios de los hoteles andale no que no se es el San hablele a los de Greenpeace cuidado por la ventana creo que me equivoqué de alumno bueno, ya lo practico al agua estoy raso y colocado no, 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 otra, otra, otra de plano no, 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 no hablemos de premios que está vetado ahorita calma, calma es hombre como le haces en tu rancho no, 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 no